hola 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 con todas mis chicas bellas cuponeras muy buenos días bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis como están espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy bueno mis chicas por ahí unos pajaritos me chismearon que vengamos a buscar liquidaciones y ofertas en la tienda de walmart como ustedes saben ya pues ahorita empiezan a sacar las flores los zapatos ya les compartí un vídeo de zapatos y todo eso que estaba tan bueno las a los descuentos pero me dejaron saber que estaban escaneando los descuentos los precios y que los zapatos les estaban marcando en un dólar si es que ustedes no han visto ese vídeo les voy a dejar por aquí abajo para que vean de qué zapatos les estoy hablando y también pues hay demasiadas cosas en comida demasiadas cosas también este en plantitas y todo que ustedes puedan aprovechar aquí en walmart así que pónganse cómodas y vengan conmigo que vamos a comenzar pues bueno miren ya tiene igual más lo que son las cositas de las plantas en descuentos hay muchísimas plantas en descuentos miren está en 344 tiene un descuento de 344 esta es la misma acá hay otra también 344 miren qué bonita está de aquí también 344 o sea tienen ese descuento y ese a ese precio que está de aquí me gustó cuesta 1 98 pero no sé si es perineal o lo que es no dice las perineales son las que vuelven a salir de todos los años acá hay otras de esas mismas me cuestan ese precio 1 99 estos están bonitas voy a preguntar a ver si es que estas son perineales o que son y por acá también hay este las plantas de para sembrar que son a ver que no más tienen aquí este vamos a ver miren el para el pepinos a estos son tomates aquí no sé qué son estos miren todos estos de aquí también todo todo ya está en 2 dólares 96 centavos 2 dólares 96 centavos acá también tienen tomatitos ya son plantas ya esté y allá afuera ya están sacando la tierra y miren por acá ya han vaciado bastante hay unos carritos de ahí que tienen también ya la las plantas estas no tienen mucho descuento solo 99 centavos pero miren estas estas si crecen estas que vuelven a crecer todos los años un poco ya estoy aprendiendo de plantas no crean que yo sé de plantas mucho estos de aquí también 250 como que esto de aquí me da no estás de aquí 450 acá hay otras acá hay otras si quisiera saber que ya tienen el ticket pegado ya están quitándoles todos los plantas de aquí miren estos 250 estos de aquí 250 estos de acá me gustan estos están en un dólar 88 centavos quisiera ver estos de aquí estas están por 3 75 estos de aquí me gustan pero no sé qué son y tengo miedo de de jalar todo esto estos de aquí miren no sé qué plantitas son pero esto tiene un montón de descuento estas costaban 14 dólares y están por 3 dólares quiero una de estas pero en esta tonelada de cosas aquí estas cuestan 8 87 estas de aquí están bonitas creo que es esta de aquí pero si les saco una de estas se va a ir todo se van a caer todas las flores estas están súper bonitas para colgarlos estos también creo que solamente duran un tiempo no más y estas también miren unos 72 están súper bonitas y la tierra también ya está en descuento miren la tierra por 5 dólares 5 dólares está súper bonito súper bonito súper barato miren yo casi este año compré casi todo esto a precio regular entonces si es mejor ahorita miren así pueden aprovechar y comprar este montón de tierra y cosas así y también tienen lo que es las cosas estas del de verano esto de aquí la en los patios pero este pues que ya está súper sucio miren bueno a pesar de que estas cosas de aquí se sacan esto se saca y se vuelve a poner y este costaba no sé cuánto costaba este pero está en 400 ahorita es todo esto se me hace caro y no está tan bonito la verdad pero bueno vamos a ver qué más encontramos miren por aquí afuera también hay más plantas que también están en descuento que son estas las estas de aquí miren están en dos dólares dos dólares cuarenta y nueve esta de aquí también dos cuarenta y nueve hay bastantes de estas acá también hay otras que ya están arregladas wow miren 5.75 ya ahorran 17 dólares con 22 centavos esta de aquí y está como como armada me decían que estas hacen que salga mucho mosquito no sé si será cierto o no pero pues miren estas que bonitas están súper lindas pero estas no tienen descuento aún estas de acá también están bonitas será que estas tienen descuento no miren estas de aquí con estas de aquí también me parecen súper bonitas súper súper bonitas ahorita ya están rebajando ya las cosas de las cosas del de lo que es todo lo que es plantas todo eso y también miren acá hay estos botes hay estos de aquí estos que son maceteros costaban 22.94 y están por 15 dólares también hay varias varias cositas aquí ya después estos insecticidas todos estos pesticidas todo esto también ya los ponen en descuento ay estos de aquí me gustan miren esta que bonita esta de acá también súper linda más maceteros igual miren 15 dólares y estaban en 22 estos son los que les mostré antes son de plástico y estos son de como de como de ah no también son de plástico pensé que eran de de barro o algo así pero no todos son estos son de plástico que también tienen descuento algunos no todos vamos a ver qué más hay por aquí a ver si es que tienen unas cositas en descuento por aquí también en lo que son protectores solares traten de revisar en sus tiendas también tienen algunos que ya están en descuento miren estos cuestan 5 dólares y estos son de 70 de 70 de cobertura o de protección estos también de avino son bonísimos ojalá estos se los pudiese conseguir también con descuento y liquidaciones más económicos estos también miren esta de 70 hay uno de neutrógena que tiene el 100 que también es bueno en estos de aquí pero bueno traten de revisar en sus tiendas si es que tienen liquidaciones en protectores solares miren aquí también tienen llenas zapatillas de hombre están en 5 dólares sería bueno esperar hasta que pues estén como tipo un dólar más o menos pues es el mejor precio y miren todos los zapatos de aquí también ya lo sacaron y están por el precio de 5 dólares cuestan 28 el precio regular de estos 28.98 y están por 5 dólares y bueno mis chicas bellas eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado como saben las liquidaciones las ofertas y pues más que todo las liquidaciones tantos en Walmart, Walgreens, Target, CVS en todas las tiendas siempre varían de tienda a tienda pueden ser a veces que haya más cosas en su tienda menos cosas en su tienda eso varía dependiendo del estado y la tienda que ustedes tengan comúnmente en las tiendas que son más grandes pueden encontrar más liquidaciones y más cositas pero bueno este espero que cada cosa que ustedes vieron en el video puedan aprovechar alguna cosita por ahí ya sea las flores, ya sea los zapatos, ya sea cualquier cosa que yo les mostré en este video espero que algo, algo, algo les pueda ayudar trayéndoles esta información hasta sus hogares y pues bueno sin más que decir suscríbanse a mi canal, denle like al video activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay nuevo contenido y pues bueno mis chicas bellas yo las dejo, me despido, las quiero mucho y nos vemos en la próxima besitos, bye ¡Gracias! ¡Gracias!